El Papa Francisco le envió una carta personal al Presidente Nicolás Maduro acerca de la problemática que hay en el país. El portavoz del Vaticano Federico Lombardi confirmó el envío de la misiva sin revelar su contenido. Lo que sí informó Lombardi es que el Santo Padre sigue con mucha atención la situación en Venezuela. Recordó que durante el Domingo de Pascua el Papa Francisco dijo que es necesario que en Venezuela todas las partes trabajen para favorecer la cultura del encuentro, la justicia y respeto recíproco con el fin de garantizar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos.